La ciudad respira final y desde este preciso momento se unen todos los chinchas verdolaga para acompañar en la primera práctica previa para la gran final de la Copa Libertadores. La ampliación de todos los chinchas y demás noticias a la una de la tarde por Hora 13 Noticias, cubrimiento total.